Te sigo de nuevo con el héroe. El héroe sigue en el mismo, te digo. Porque no está en el héroe, no en el corazón, sino como una serpiente que se quiere enrollar en tu cuerpo para que dé una pasión al otro, con un color verde. En el cuello alrededor de héroe, en una espalda de héroe hacia arriba, ¿no? Y es el cuarto baile, ¡¡¡Aaaaaaahhh!! Es un pareje, chiquito. Me estoy jugando chacanica, me voy a decir que me salen nunca, me voy a decir que me salen nunca, me voy a decir que el grupo que me deda a los chacané en el pantalón de negro, es unahaltospección de con un tono suplo. Hay que también el nuevo que viene, hay que dar, hay que dar, hay que dar, hay que tomar, que tomar, que hacer chichar a todos. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí!